No, no, son unos hijos de puta, boludo. Hola a todos. Dale, 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 boludo. Dale, 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 boludo. Dale, 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 boludo. Dale, dale, dale. Bueno, volvió papá las reacciones. No podemos ir a la cancha porque, bueno, se tiene que seguir recuperando. Pero sí está moviendo acá de Colón. De mi parte agradecerle a todos por los lindos mensajes de apoyo. Se está recuperando pero todavía tiene que hacer cierto reposo, no está al 100%. Es por eso que hoy no podemos ir tampoco. Medio atado con alambre todavía. La verdad que los jugadores y el posicionamiento y el planteo me gusta. Pero el equipo no aparece. La realidad es eso, o sea, a medida que los jugadores no pongan las pelotas en remojo y se pongan a jugar en serio y a ponerle ganas, no va a pasar nada. O sea, están jugando al trotecito. O sea, hay que ganar hoy, boludo. Estamos pelotudeando. 12 minutos van, boludo. No hicieron nada de nada. No llegamos al área, boludo. Demasiado para mi gusto. Ayúdelo a alguien, boludo. Sí, porque está más solo. No, ni lo tenés. Se la quiso dar pero es horrible. Por dios, boludo. Qué hijo de puta que son estos tipos, boludo. Pero ni con nosotros en el fútbol cinco pueden jugar estos muchachos, boludo. Están todo el día pateando la pelota. Lo tiene a 10 metros. El tipo se la tira a 2 metros a la fuera, boludo. Pero jugando así no podemos ascender pero ni de casualidad, boludo. Pongan huevos, boludo. No desdéjense de pajerear la cajeta a su madre. Ponganle ganas aunque sea manga de muerto. Son unos hijos de puta los jugadores de fútbol, boludo. Si son malos ponganle ganas, por lo menos, boludo. Vamos, boludo, vamos a poner huevos, loco. Si no ganamos hoy, váyanse toda la cajeta a su madre, boludo. No, no, es un hijo de puta lo que hace Rossi. No tiene pata, tiene pezuñas, hijo de puta, boludo. No puede ser tan hijo de puta, boludo. Están todo el día pateando la pelotita, boludo. Además se dedican a eso, cobran para jugar, boludo. Son profesionales, boludo. Dios mío. No está jugando bien, está dando lástima tal que va. Está jugando bien, boludo. Lástima damos. Lástima. No estamos jugando con nadie. Tenemos la oportunidad de acercarnos, boludo. Ganar acá, boludo. Se arrastran los juegos en la cancha. Se la tiran a cualquier lado. No saben ni dar un pase ni pararla. Váyanse a la cajeta a su madre, boludo. Yo no sé qué mierda hacen durante la semana, boludo. La verdad que cada vez entiendo menos de estos jugadores, boludo. Nunca entró a la cancha, boludo. Van 40 minutos y damos asco, boludo. Bien Vicentini. Bien Vicentini. Uy, bien Vicentini. Váyanse a la cajeta de su madre, los 11 jugadores que están jugando, loco. Uy, boludo. Bueno, espero, espero, espero que los recontracague a pedo el técnico en el entretiempo porque la verdad, yo sinceramente no entiendo un choto que mierda hacen estos tipos, loco. No. Bien. Lope, boludo. Lope, el primer tiro al arco. Lope, el primer tiro al arco. Lope, el primer tiro al arco. El mejor jugador de Colón. Sí. Lo mejor de todo es que sí. Porque ganó dos corners. El único tiro al arco y ganó dos corners. Y recién pegó el arco. O sea que eso muestra lo que es Colón, claro. Es una lágrima. Gracias, árbitro. Muchachos, a ver si entran a jugar al segundo tiempo porque si no se pueden ir bien a la cajeta de su madre uno por uno. Bueno, pues es la campeona de Colón, a ver si entran a la cancha de Tosoreto porque encima están jugando con esa camiseta de mierda. Uy, ¿qué pasó? No entiendo por qué no juegan con la camiseta de Colón encima. Lo durmieron a Rossi. A ver si se dan cuenta que están jugando en Colón estos pajeros, porque están jugando con la camiseta blanca no se dan cuenta que están jugando en Colón. No se dan. Ay, güle. Le erró al arco, güle. No gritaron alguno, le erró al arco, güle. Las pocas esperanzas que tengo se me están diluyendo drásticamente. La única esperanza que tengo es porque el torneo de un bando y son todo un asco y nadie gana. Nada más, porque si fuera por Colón no. Es insostenible la esperanza con el equipo este. Arco. Decí que no pateó al arco. Menos mal. Era para que patea al arco, era. Decí que algunos tienen miedo a hacer gol, güle. Por favor, háganle un gol. La cajeta verga de su madre, pedazo de muerto. Ay, no llegó. No llegó Paolo. Era. Viene por adentro, tal vez Toledo, la metieron para Fariore. No. ¿A dónde? Le da el pase, Brian. Vos sos pelotudo. Te haces la cajeta de tu madre, pendejo. La concha de tu madre. No. 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 No marcamos. No jugamos. No marcamos. La verdad que es una lágrima jugamos. Un milagro demasiado grande tiene que ocurrir para que Colón tenga chance de ascender en este contexto. El fútbol es muy cambiante, tiene sus momentos, pero ya hace quince partidos y venimos dando asco. Uh, lo reventó. Sí, es un animal. Está perfectamente echado. Salta con la pierna en la cabeza. Es un animal. Te tendrían que sacar por la policía. No. Una bestia. Te dije que esto no termina así, ¿no? Sí. Uy, mira lo que hacen. No, no. Son unos hijos de puta, boludo. ¡Gol! 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 ¡Fue cualquier cosa la jugada! ¡Gol! ¡Bien rico! Pero cualquier cosa fue la jugada. Empezó con un error. Sí, 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 sí. Y lo terminó haciendo él al gol. Y le mandó, le mandó cualquier cosa, boludo. Tenías razón, la ve. Eh... No iba a terminar. Te dije, dice. Cualquier cosa, boludo. Esa jugada define lo que es esta categoría, boludo. Es cualquier cosa. Vamos, la concha de sumarle, loco. Hay que ganar como sea, obvio, boludo. Es cuestión nomás de ir pa' adelante, no más. Claro. El problema es que no vamos ni pa' adelante. Yendo pa' adelante, no más, eh. Hacé el gol. Si así no... Todos los partidos no hacen así los goles, porque los otros equipos van pa' adelante, no más. Guardá. Uy, la concha de la madre. Uy, la puta madre. Uy, la concha. ¿Offside? ¿No? ¿No era offside? Sí, que estaba ahí porque... La frenó el de ellos. No, qué horrible. Lo ganamos gracias a Morón, hermano. Qué horrible que somos, Marcando. No pueden... Que no tire. Uy, menos, ma. ¿Cómo un huevo les cuesta sacar la pelota del área? Los jugadores de Colón tienen las piernas atadas, Max. Decía que son horribles ellos. Los goles que erraron es insólito, ma. ¿Año más? Bueno, por fin, boludo. Por fin, boludo. Por fin, boludo. Por fin, boludo. De todos los partidos que ganó en el año, el que menos merecía ganar. Sí. Pero bueno. Había que ganar. Igual alguien que jodara. Pero un montonazo. Hoy fue un... Pero hoy de los peores partidos de Colón en torneo. De local fue... Había que aprovechar el momento, digamos, de acercarse. Los queremos todos. Los queremos. Gracias por todo. Adiós. Dale, 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 dale. ¡CORÓN! ¡CORÓN! ¡DALÉ! ¡CORÓN! ¡DALÉ! 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 Gracias.